El equipo de contenidos, de cultura, de sociedad, en este caso de la 2, han tenido a bien incluir la arquitectura como una disciplina que efectivamente interesa y que quizá a veces es un poco desconocida por esta cuestión a veces también, que igual ha sido culpa nuestra, las personas que nos hemos dedicado también a comunicar arquitectura por lo que hablábamos antes, de hablar demasiado a los arquitectos, parece que a veces se pone al arquitecto en un pedestal, en una cosa como compleja y difícil de entender o de acceder, cuando realmente si se explica mínimamente bien es algo que puede entender cualquier persona. A mí me están llegando comentarios de gente de todas las edades, de diversas formaciones y que les está interesando. Buenos días, soy Darío Núñez, colaborador habitual de Estepienibarno y hoy tenemos la suerte de tener con nosotros a Leonor Mantín. Hola, Leonor. Hola, buenos días, Darío. ¿Qué tal? Gracias por invitarme. Muchas gracias a ti. ¿Cómo una actriz se hace arquitecta o cómo una arquitecta se hace actriz? Bueno, pues en mi caso yo empecé antes como actriz que como arquitecta. Así que es verdad que tenía más claro que quería ser arquitecta antes de querer ser actriz porque lo de actriz vino un poco casi por sorpresa. Yo había estado haciendo teatro en el instituto de manera absolutamente amateur, con 16, 17 años y por esa época yo ya sabía que quería estudiar arquitectura porque mi padre era arquitecto y era algo que había visto desde cría y me encantaba, ¿no? Eso de dibujar y de imaginar espacios y bueno, es algo que, claro, al verlo en casa siempre me había llamado muchísimo la atención y sabía que quería estudiar arquitectura. Pero allá por el año que sería, 2000, tenía 17 años, por ahí, conocí a una directora de casting que en ese momento estaba haciendo casting para una serie y buscaba chicas jóvenes, adolescentes, más o menos de mi edad y me preguntó si a mí me gustaba ser interpretario. Le dije que sí, que estaba haciendo teatro, que era algo que me gustaba, pero nunca me había planteado hacerlo de manera profesional. El caso es que me presenté a ese casting, no me cogieron obviamente porque no tenía nada de experiencia realmente, pero bueno, entré, gracias a ese casting, entré a una agencia de representación y comencé a hacer pruebas, a hacer castings y de repente surgió mi primer proyecto, quizá no el primero, pero el primero donde realmente he podido trabajar y desarrollarme como actriz que fue física o química, cuando tenía 18 años, no había empezado todavía la carrera. Estuve grabando allí como dos, tres temporadas y ya llegaba el momento de, bueno, hay que empezar la carrera, ya toca. Y bueno, la verdad es que en ese momento me pareció importante empezar la carrera. Ahora con el tiempo no sé si fue una buena decisión o no, trato de no arrepentirme mucho de general de las decisiones, hay que pensarlo todo como, bueno, pues probablemente si no hubiera hecho eso tampoco estaría aquí a día de hoy, pero sí que es verdad que fue fuerte, fue difícil porque era una serie que estaba teniendo mucho éxito, además donde yo me sentía muy cómoda, donde estaba aprendiendo muchísimo, porque estaba en un entorno muy amable en ese sentido, éramos muchos actores y actrices muy jóvenes. Y todos han saquido, que todos han jodido. Sí, 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 y fue una escuela realmente, o sea, era un instituto, pero es que realmente fue un lugar donde aprendimos muchísimo porque estábamos en contacto con otros actores más mayores, luego además todo el equipo de dirección y de producción estaban muy pendientes precisamente de eso, de nosotros, de que aprendiéramos, teníamos unas coach maravillosas que nos ayudaban a aprender, a realmente saber cómo memorizar un texto, cómo interpretarlo y tener ese compromiso con la profesión realmente, que parece un juego y realmente es un juego, o sea, interpretar es jugar, pero claro, hay una serie de cosas que si no te las enseñan no sale, no funciona. Y bueno, en ese momento pues dije, no puedo hacer las dos cosas a la vez, no puedo estar en una serie que requiere de muchísimo tiempo, de muchísima dedicación, de muchas horas y arrancar la carrera de arquitectura que el primer año es duro, ¿no? Es complicado, exige mucho y a mí me daba mucho miedo además esta cosa como, no sé, terrorífica de que si me echan de la carrera después de que me haya acostado aquí, si no apruebo ni una sola asignatura igual me echan, ¿no? Yo tenía un miedo terrible a eso. Yo aprobé matemáticas en septiembre, en mi época solo había cuatro, en junio saqué cuatro setenta y cinco y digo, cabrón, apruébame, apruébame. Claro, claro, porque... Yo me recuerdo esa sensación que cuenta, ¿eh? ¿Verdad? Yo ahora lo pienso y digo, qué tontería, pues tampoco, seguro que alguna probaba, ¿no? Pero era una responsabilidad muy fuerte la que tenía ahí en ese momento y dije, no, venga, va, dejo la serie, lo aparco durante un tiempo y, bueno, y me centro un poco en la carrera. Sí que es verdad que estuve compaginándolo al principio porque tampoco me pude ir así, decir, ya me voy y desaparezco, ¿no? Entonces, el primer cuatrimestre sí que estuve compaginando el rodaje con la carrera, que lo recuerdo bastante duro, ¿no? El tener que, bueno, pues no iba mucho a clase, esa es la realidad, porque no me daba tiempo. Además, yo estudié en Alcalá de Henares y el rodaje era en Madrid, entonces, bueno, pues se complicaba un poco. Pero luego ya sí me pude centrar exclusivamente en la carrera durante un año o dos y ya en tercero de carrera, si no recuerdo mal, volví a entrar de nuevo en otro proyecto, en televisión. En este caso era una serie diaria que exigía incluso mucho más compromiso y mucha más dedicación porque al ser una serie diaria se graban muchísimos capítulos, bueno, del orden de capítulo y medio diario, ¿no? Se graban muchas secuencias, muy largas por lo general, y el nivel de compromiso en cuestión de tiempo, ¿no? De estudio y de rodaje era complicado. Pero sí que es verdad que, bueno, yo ya tenía un poco más cogido el ritmo de la carrera, ya, bueno, sabía dosificar un poco mejor las energías y aunque ese curso, pues, igual no fue el más productivo, creo que sí que me saqué como unas cuatro o cinco asignaturas, ¿no? No fue mal del todo. Y ya en cuarto, quinto, ya apreté, ya dije, venga, esto ya hay que recuperar el tiempo que he invertido más en lo otro y ya, bueno, pues ahí me centré un poco más en la carrera para poder cerrar, ¿no? Porque tampoco era algo que me gustaba, que no me apetecía que se alargara demasiado. Y así, bueno, pues compaginando un poco ambas profesiones que son difíciles muchas veces de conectar, ¿no? De unir. Yo donde me he sentido más feliz, digamos, conectando ambas es cuando me he puesto detrás de la cámara a proponer piezas audiovisuales donde a veces aparezco yo como actriz, ¿no? O como personaje o como voz de esas piezas y donde puedo hablar de arquitectura desde ese lugar, ¿no? Poniendo el cuerpo, poniendo la voz y ahí sí que encuentro como más conexión. Más espacios comunes, ¿no? Porque es verdad que la interpretación pura y dura donde yo he trabajado, digamos, cuando me han llamado para trabajar es, bueno, ficción, ¿no? Y están esos límites muy marcados. Y es verdad que un rodaje o una obra de teatro se puede asemejar mucho a una obra, ¿no? O sea, las dinámicas que se dan, las jerarquías incluso que puede haber también el espacio de trabajo, la manera de proyectar. Pero por eso insisto que yo me he sentido como mucho más cercana en esa conexión cuando yo me he puesto a escribir o a dirigir, porque creo que ahí es donde hay más unión, ¿no? A la hora de planificar, por ejemplo, ¿no? Se asemeja mucho a planificar un proyecto, a diseñar unos planos, por ejemplo, ¿no? Unos planos audiovisuales. Ahí he encontrado mucha afinidad y, de hecho, muchas herramientas que adquirimos en la carrera me han servido, ¿no? A la hora de trabajar también. Nos decía Jaume Pras de Escala Humana, que es asesor de Escala Humana, que él consideraba como la grabación que era como una entrega, ¿no? Como una entrega de un proyecto. Pues ahora viene esto. Entonces era todo como él... Claro, tú lo tienes bastante maclado, la escuela y la interpretación, pero él como que fue el primer arquitecto y después se dedicó a esto y decía, ¡buah! Y lo planteábamos, lo teníamos que hacer como en este tiempo y era como una entrega. Bueno, ahora has vuelto a las pantallas, como si dijéramos, con los pilares del tiempo. Cuéntanos un poco, para quien no lo conozca, ¿cómo se hace un documental? ¿Qué equipo humano hay? Documentación, yo qué sé, grabar. ¿Cuánto se tarda en hacer un episodio? Pues se tarda bastante. Son, al final, bueno, primero pongo un poco en contexto, efectivamente. Los pilares del tiempo es una serie documental que se emite en la 2 y que trata de acercar un poco el patrimonio arquitectónico y la historia de España desde una perspectiva que quizá en España nunca se había visto hasta ahora. Se utiliza un escáner 3D que utiliza la tecnología LIDAR, que es, bueno, unos láser, digamos, que escanean los edificios que se visitan y que nos permite adentrarnos en esos edificios que muchos de ellos son mundialmente conocidos, como la Alhambra de Granada, por poner un ejemplo, o la Catedral de León, ¿no? Pero gracias al escáner nos permite entender mucho mejor la arquitectura, de entender mucho mejor cómo está construido e incluso de visitar lugares o zonas de esos edificios que no son accesibles al público, ¿no? Porque son subterráneos o porque son inaccesibles, peligrosos, estrechos, ¿no? Entonces, es una cuestión novedosa en este país. Es verdad que la BBC, por ejemplo, lleva utilizando esta tecnología para hablar de patrimonio y de arquitectura en general desde hace tiempo, pero aquí en España es la primera vez que podemos ver estos edificios desde esta perspectiva, ¿no? Que para mí es lo más destacable, yo creo, del programa. Por otro lado, también se trata de hacer un acercamiento muy cercano, valga la redundancia, ¿no? O sea, hablar de estos edificios para que el gran público pueda entenderlo, ¿no? Que yo creo que esto es un acierto, que no es un enfoque de hablar de arquitectura para arquitectos, ¿no? Que a veces pecamos un poco de esa endogamia, ¿no? Esa cosa como de hablarnos entre nosotros y me parecía muy interesante que es un acercamiento fácil de entender y a mí me está ahora llegando muchas, bueno, comentarios, ¿no? De gente de mi entorno que se dedica a la arquitectura y que obviamente les gusta y les emociona, pero personas que no están tan cercanas a la disciplina y que están aprendiendo mucho, ¿no? Que eso es de lo que se trata al final, ¿no? De aprender y de seguir generando interés, ¿no? En este caso, en la arquitectura y en la historia. El de la Alhambra es una pasada, ¿eh? Sí, ¿te gustó? Me encantó, sí, sí, sí. Además, eso es verdad, el levantamiento 3D, ahí me tiras en una cueva, ¿no? ¡Ay, por Dios! Sí, sí. Yo tuve un poco de claustrofobia, la verdad. Ahora, a todo lo pasado, yo cuando me metí ahí en ese túnel, ¿no? Que era una parte de la acequia real de agua que llevaba, que subía el agua, ¿no? Al promontorio donde está la Alhambra de Granada, a mí cuando me lo dijeron, dije, ah, sí, 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 yo me meto, yo pa'lante, pa'lante. Yo soy muy aventurera, a mí me gusta subirme por ahí, pero yo me meto, yo me meto. Y cuando vi aquel túnel, que no entraba una persona de pie y eran cincuenta y tantos metros de camino, pasé un poco de fatiguita, la verdad, pero no te voy a engañar. Pero mereció la pena, ¿eh? Luego, es verdad que estando dentro, y es un poco la idea también del escáner, entiendes también, ¿no? La magnitud de esa infraestructura, que realmente dices, bueno, sí, son cincuenta y tantos metros que llevaban al agua y luego se subía con una cadena, pero hasta que no te metes dentro o ves ese escaneado que es como meterte dentro, uno no es, yo creo, capaz de entender por mucha visión espacial que tenga la magnitud de aquello y lo difícil que debía de ser construirlo. Entonces, sí, fue una experiencia interesante, un poco agobiante, pero para mí muy bonita dentro de todo. Y lo que decíamos antes, es muy importante comunicar para no arquitectos, ¿no? Sí, yo creo que eso es lo interesante. Hemos tenido mucha suerte a la hora de también de encontrar esas personas expertas, expertos que nos han arrojado más luz sobre esos edificios y que yo creo que te diría que si no la mayoría de todos han tenido una capacidad de comunicar también, ¿no? Porque son grandes expertos en las materias que estamos tocando, es que estamos hablando de gente que es experta en el sistema hidráulico de la Alhambra, ¿no? O sea, en este caso un arquitecto, ya no recuerdo su nombre porque eran muchas personas, pero fue capaz de explicarlo de una manera muy cercana para que todo el mundo lo pueda entender, incluso yo, que a mí a veces me costaba también entender esa ingeniería tan compleja. Entonces, bueno, yo creo que sí, entre los guiones, las personas que entrevistamos y luego la parte gráfica, esos escaneados y esos levantamientos 3D que se hacen para recrear un poco las zonas que no se pueden escanear, hacen que el programa cumpla su función de divulgación. Muy bien. Nuria Moliner, Arturo Franco, Leonor Martín, ¿Televisión Española está apostando por la arquitectura? Pues eso parece. Me imagino que habrán identificado que faltaba, ¿no? Esta disciplina en la parrilla de la televisión pública y me parece un acierto tremendo que desde, pues diría que dos, tres años a esta parte, yo creo que empezó a escala humana, han empezado a apostar por ese acercamiento también como ha podido ocurrir con otras artes como la música o como el cine o como el teatro que a mí me encanta ponerla dos y siempre hay algo que me interesa aunque no sea de lo mío, ¿no? Y me imagino que habrán identificado que efectivamente la arquitectura pues es que lo es todo realmente. Vivimos en arquitectura, vivimos en ciudades, en pueblos y habitamos lugares que bueno, para mí todo es arquitectura, ¿no? Entonces, entiendo que claro, al identificarlo no sé quién habrá sido la persona pero bueno, entiendo que el equipo de contenidos, de cultura, de sociedad, en este caso de la dos, han tenido a bien incluir la arquitectura como, bueno, pues como una disciplina que efectivamente interesa y que quizá a veces es un poco desconocida, ¿no? Por esta cuestión a veces también que igual ha sido culpa nuestra, ¿no? Las personas que nos hemos dedicado también a comunicar arquitectura por lo que hablábamos antes de hablar demasiado a los arquitectos, ¿no? Parece que a veces se pone al arquitecto en un pedestal, en una cosa como compleja, ¿no? Y difícil de entender o de acceder cuando realmente si se explica mínimamente bien es algo que puede entender cualquier persona, ¿no? Y a la vista está, ¿no? Que estos programas a mí me están llegando comentarios de gente de todas las edades, de diversas formaciones y que les está interesando. O sea, que yo creo que, bueno, es una cuestión de prueba y error y lo que hay que hacer es alegrarse, ¿no? De que ahora se está dando este espacio y aprovecharlo sobre todo, ¿no? e intentar también estar muy a la escucha de lo que está funcionando, de lo que no, para seguir aprendiendo y seguir mejorando. Nos contabas que te gustaba el tema de estar un poco detrás de la cámara y tal. Cuéntanos un poco sobre tu documental de parques acuáticos abandonados. Sí, bueno, vaya por delante que yo no soy cineasta ni realizadora. Es algo que me gusta mucho y que siento que desde hace tres, cuatro años me ha servido un poco como herramienta, ¿no? También para seguir investigando un poco de manera autónoma, ¿no? Como sin que nadie te encargue nada, ¿no? Pues de repente inventarme proyectos donde sentirme creativa yo, ¿no? Donde también poder aunar estas dos cosas que me gustan tanto que es la arquitectura y la interpretación o la comunicación y que, bueno, pues es difícil que te llamen, ¿no? Como al final ha ocurrido y me han llamado para presentar este programa pero que ha sido algo absolutamente bueno, sorprendente, yo no me lo esperaba, no me veía, ¿no? Como presentadora y de repente, bueno, ocurre, ¿no? Pero no es lo normal y la verdad es que eso, desde hace como cuatro años sentía la necesidad un poco de, bueno, de encontrar esos lugares donde poder poder mezclar, ¿no? Estas dos cuestiones que a mí me gustaban. fin de temporada es un documental que arrancamos hace ya como un par de años que ya hace, la verdad, todavía estamos terminándolo, ¿no? O sea, es un proceso lento. Surgió un poco, esto surgió con Aida Navarro que es otra arquitecta y amiga que ella, bueno, tenía un mapeo de espacios abandonados en España brutal. Bueno, lo sigue teniendo y sigue creciendo, es una investigación que ella tiene ahí, ¿no? Al margen y sigue investigando. Nos conocimos en el marco del máster en comunicación arquitectónica que yo hice hace, pues, cuatro años. Ella estaba allí como profesora y hablando un poco de intereses, de cosas que nos unían, ¿no? De repente, la cuestión de los espacios abandonados vimos que era algo que a las dos nos interesaba, ¿no? Esta cuestión de la ruina, de la obsolescencia. Mi proyecto final de carrera fue precisamente investigar sobre los teatros y cines abandonados en Madrid. Ella se quedó con eso, me habló de ese mapeo que había hecho ella de espacios abandonados y de repente nos dimos cuenta que había una barbaridad de parques acuáticos, ¿no? Dentro de todas las tipologías que ella había mapeado, nos llamó mucho la atención esto, ¿no? Encontró como unos 40 parques abandonados entre España y Portugal. y claro, era algo que nos conectaba mucho con, bueno, con nuestra generación porque al final estos parques se construyeron entre los 80 y los 90 que es cuando nosotras nacimos y, bueno, empezaron a tener una decadencia fuerte a raíz de la primera, de la crisis económica del 2008 que es cuando nosotras salimos un poco al mundo laboral después de terminar la carrera y otra segunda crisis muy fuerte ahora con la pandemia, ¿no? Entonces, bueno, y con otra serie de cuestiones que también han influido en ese abandono o incluso que no se hayan llegado ni a terminar de construir, ¿no? Entonces, encontramos esa conexión muy fuerte, encontramos otra conexión con la cuestión medioambiental que es un tema que nos interesa mucho y que nos preocupa mucho a ambas que es la gestión un poco del territorio, ¿no? De los recursos y cómo estos parques, estas infraestructuras al final están haciendo uso de un territorio bastante extenso en muchos casos, hacen uso de un elemento como el agua que es un recurso pues que según dicen algunos datos en el 2040 nos las vamos a ver bastante fastidiadas en España por el nivel de estrés hídrico que vamos a sufrir y es un país realmente que debería preocuparnos más, ¿no? Es un tema que a mí a veces me hace que me cueste dormir, ¿no? Y vimos estas ruinas, estos espacios como una excusa para hablar de esos temas, ¿no? Recorrer estas ruinas, recorrer estos espacios para plantear una serie de preguntas de cuestiones que nos escocían de alguna manera, ¿no? Y en este caso, bueno, yo entro un poco también, ¿no? Como te decía, poniendo el cuerpo, interpreto un personaje que recorre estos espacios, que hace una especie que deriva por estas ruinas que le da escala también, ¿no? Porque en muchas ocasiones se pierde esa escala porque son estructuras inmensas algunas de ellas, ¿no? Otras más pequeñas, ¿no? Y nos parecía interesante también poder ver esto en contexto, ¿no? En cuanto a la escala. Pudimos entrevistar a muchas personas que tienen cierta relación con estos parques, ya bien sea porque los han diseñado y los han construido, porque los han gestionado, porque se dedican a la gestión del agua en ayuntamientos como Benidorm, donde hay bastantes parques acuáticos en activo, muchos de ellos también. Personas que están luchando porque algunos parques no se construyan en suelo rústico, protegido, que sabemos que esto también ocurre, sobre todo en la costa, ¿no? En lugares también con unos niveles de estrés hídrico muy fuertes donde prácticamente no hay agua para consumo humano, ¿no? Y se están construyendo estas estructuras con la previsión de usar ese agua también, ¿no? Situaciones realmente bastante dramáticas. Entonces, bueno, con esas entrevistas, con lecturas nuestras, con investigación nuestra, estamos ahora terminando esa pieza, trabajando un poco en la postproducción también, en el sonido, en esa voz en off que va a ir un poco guiando al espectador por estos espacios. Y, bueno, espero que pueda estar terminada lo antes posible. Es verdad que al ser una cosa de autoproducción, digamos, en cuanto te salen otros proyectos, es fácil que se queden un poco aparcados, ¿no? Y más cuando el nivel de trabajo es fuerte. Pero, bueno, vamos a intentar que esté terminado en este año, eso es mi objetivo y que se pueda ver porque por ahora hemos podido mostrar pequeños fragmentos, fotografías, pero nos gustaría poder compartirlo ya lo antes posible, la verdad. La verdad que suena estupendo, pero vamos, 40, que es un montón, es que es un montón. Ahora mis hijos lo flipan con los parques acuáticos, eso. Digo, coño, pero 40 abandonados. Sí, sobre todo que se siguen... Sobre todo muchos en la costa, lo cual también es paradójico, porque teniendo el mar es como sorprendente que sigamos construyendo estructuras, infraestructuras que imiten realmente lo que tenemos ahí, que imiten las olas, que imiten ríos rápidos, que imiten la lluvia, que imiten cuando realmente lo tenemos al alcance de la mano, más en un país como España, como Portugal, que tenemos kilómetros de costa. Pero también nos hemos encontrado situaciones más absurdas como parques acuáticos en los Pirineos, en Galicia, lugares donde incluso en verano hay veces que no te puedes dar ni un baño el frío que hace. Y ahí están, abandonados, pues obviamente tiene sentido que muchos de ellos también se hayan abandonado por la falta de uso probablemente en estos casos. Todavía, Leonor, eres joven arquitecta. ¿Qué le recomendarías a un estudiante de arquitectura así coloquialmente? Así en genérico. Pues mira, hace una semana o así me invitaron a la Escuela de Arquitectura de Madrid un par de profesores míos de la Escuela de Alcalá que un poco a raíz del estreno del programa me decían oye, ¿te vendrías a darles una charlita a los chavales de primero para un poco comentarles tu trayectoria? Que la arquitectura no es solo diseñar y construir y bueno, fui ahí un poco como estamos aquí ahora hablando y compartiendo y una de las cosas que yo les recomendaba es que precisamente que si tienen algún otro tipo de afición, de interés, de motivación, que no lo abandonen la verdad porque en mi caso que estuve ahí como un tris de decirlo a Parco y no vuelvo porque lo mío... No, yo volví, volví, volví porque es algo que tira y es verdad que la carrera puede ser muy exigente, lo es, creo que ahora ya ha cambiado un poco en cuanto a por lo menos el proyecto final de carrera ya no es ese drama de que te puedes tirar tres años haciéndolo, creo que ahora ya está mucho más regulado en tiempo, creo que también hay que pagar más, lo cual no me parece bien pero bueno, por lo menos te ahorras un tiempo de vida que lo puedes dedicar a otras cosas más prolíficas, como disfrutar aunque sea un poco de la juventud. Nos lo merecemos, aunque seamos arquitectos ya tenemos esa traba. Eso es, pero sí, creo que a veces nos metemos en esa dinámica de entrega, de no dormir, de agobio, de... no sé, yo tengo recuerdos de decir, joder, me perdí muchas cosas por entregar y creo que dejar de lado otras cosas que nos llenan a nivel, aunque sea simplemente emocional, como gente gente que se dedica a la música o que le encanta el deporte y se le da bien y le hace bien o, qué sé yo, el teatro, cualquier otra cosa que no la abandonen porque todo suma además. O sea, creo que como profesionales de la arquitectura nos dediquemos a lo que nos dediquemos en la parcela, digamos, de la profesión que nos dediquemos, sea la construcción o la divulgación o lo que sea, la gestión, todo suma si tenemos otros intereses, otras habilidades, ¿no? Estar conectados un poco con el mundo en el que vivimos, ¿no? Que a veces yo creo que se nos olvida, nos metemos a... Lo que hablábamos de la comunicación, lo que hablábamos justo de la comunicación, tenemos que estar en el mundo, ¿no? Sí, sí, es eso, es eso y ya sea que estés escribiendo o incluso estés investigando, ¿no? Yo creo que hay que estar muy apegado al mundo, ¿no? Yo tenía un profesor de interpretación, Iñaki Ayerra, que a los actores nos decía que hay que estar, que como actor hay que estar siempre informado, ¿no? Y conectado y de hecho empezaba sus clases siempre leyendo un artículo de prensa, ya fuera una entrevista o fuera un artículo de opinión o una noticia o lo que fuera y debatíamos en base a esa noticia porque nos decía que como actores tenemos que saber de todos esos colores de los que están hechos los personajes, ¿no? Al final, o sea, poder empatizar con lo que empatizamos nosotros como a nivel individual pero poder empatizar también con lo más despreciable, ¿no? Con un asesino, con un violador, o sea, y eso es importante y eso te viene de estar conectado también con lo que está pasando, ¿no? Y como arquitectos yo creo, como arquitectas si nos dedicamos a la divulgación precisamente porque hay que saber conectar con todo el mundo y llegar y hacer una buena comunicación de la buena arquitectura, ¿no? Si construimos porque estamos construyendo y hay que ser en ese sentido responsables, ¿no? En la manera en la que diseñamos con los materiales que utilizamos y sobre todo también pensar en las personas que habitan esos lugares, ¿no? Que habitan esos espacios domésticos o que habitan la ciudad, ¿no? Que es otro tema también muy importante. Y eso, y todo suma. Yo, mira, durante un tiempo, durante un año o así que no me salía a trabajo ni como arquitecta ni como actriz, justo cuando terminé la carrera tuve ahí como casi un año de medio vacío y me metí en el mundo de la escenografía que me gustó mucho, ¿no? Hice tres, cuatro cosas, ¿no? De dirección de arte en alguna cosa audiovisual también y claro, yo me ponía del lado de los actores, ¿no? Cuando tenía que diseñar elementos, ¿no? Escénicos que la directora, me acuerdo en concreto de una obra que la directora es amiga mía, Cristina Subirats, me decía, no, quiero aquí un panel que tenga ruedas, que se mueva, que tal, luego una cosa que se encienda y yo decía, pero tú sabes que todo esto lo tiene que manipular una actriz mientras suelta un texto, esto es una locura, hay que ponérselo fácil, ¿no? Porque yo me ponía en ese lugar y al final pues mi experiencia también como actriz ayudó a un poco pues que toda esa parte de diseño sumara, ¿no? Y es ponerte también en la piel del otro a la hora de diseñar. Yo creo además que se ven, hay escenografías que dices o hay anuncios o hay algo, digo, siempre dices, coño, aquí hay un arquitecto o algo así con una mente muy creativa detrás. Siempre yo creo que se percibe o lo percibimos entre nosotros, no lo sé, pero la escenografía es un mundo, Jovar, es un mundo muy interesante, muy bonito y hay muchos arquitectos y arquitectas en ese mundo que no me extraña porque es, para mí es de una belleza, ¿no? poder aunar ficción o realidad y diseño una cosa además muy efímera, ¿no? O sea, como que te tiene todo el rato la cabeza como muy activa, decir, bueno, esto lo tengo que tener además en un tiempo casi récord, tiene que ser fácilmente desmontable, si encima se hace gira tiene que ser algo que quepa en un camión, que sea fácilmente manipulable por los actores, por las actrices y encima barato, ¿no? O sea, todo ese mogollón y luego pensarlo también como algo escénico, ¿no? Que también yo creo que eso es lo bonito, ¿no? Pensar en esas piezas que se van a ver desde un punto de vista muy concreto, ¿no? Desde el patio de butacas, entonces jugar también con esa cuestión del efectismo, ¿no? Que yo creo que es como un adjetivo que solemos utilizar de manera negativa, pero en este caso como que tiene mucho sentido también, ¿no? Jugar un poco con esa trampa, ¿no? De algo que parece pero no lo es. Yo creo que es un territorio que yo no he explorado al final en mucha profundidad, pero que me parece apasionante también y no descarto hoy en algún momento volver a picotear por ahí porque me parece muy bonito. Oye, pues me voy a buscar un escenógrafo para hacerle un arquicafé, hombre. Hemos tocado desde el mundo de la joyería hasta muchos compañeros que se dedican a otras cosas, claro, a tangentes a la arquitectura, pero el tema de escenografía no lo hemos tocado. Yo creo que... Pues ya te pasaré yo algunos contactos para que tengas ahí la lista. Oye, se agradece. Si solo pudieras dedicarte a la arquitectura, cosa que no te deseo, ¿qué parte elegirías? ¿Reformas, estructuras, interiorismo, comunicación? Yo creo que me quedaría con la comunicación. Es donde más feliz me he sentido. He podido probar un poco para ver dónde encajaba mejor. Y aunque he podido hacer reformas, y no digo que no las haría de nuevo, siento que es un lugar donde hay demasiado estrés. Y a mí me cuesta un poco gestionar ese estrés. Es algo que cuando he hecho he disfrutado la parte más de diseño, quizá la parte más previa de estar en casa, de estar discutiendo, de estar trabajando un poco más sobre plano. Pero todo el proceso de obra, por ejemplo, a mí me pone en un lugar de compromiso. Me pasa igual. A mí, ¿eh? Sí. Yo creo que nos pasa a todos y a todas porque nadie quiere estar en ese lugar de tener que gestionar cuestiones como el tiempo y el dinero de la gente. A mí es algo que me tensa mucho y sobre todo porque yo he trabajado con gente que conozco. Las obras que me han salido han sido, como es lógico, amigos o amigos de amigos, un poco el boca a boca. y, bueno, no quiero decir que sean más importantes mis conocidos que los desconocidos, pero hay un vínculo ahí que a mí me hacía estar un poco, bueno, pues en tensión, ¿no? Y aunque he disfrutado partes de la obra porque luego es muy bonito, ¿no?, ver cuando las cosas se materializan, creo que he sufrido más que he disfrutado. Ese es mi balance así un poco con el tiempo. Igualmente, seguiré haciendo obras porque yo creo que, bueno, somos un poco masocas, ¿no?, y hay algo ahí también de seguir en la lucha, ¿no?, y cuando salen proyectos interesantes al final te acabas emocionando e ilusionando y, bueno, pero si tuviera que elegir yo creo que me quedaría en esta parte de la comunicación, de la divulgación. Especialmente me estoy sintiendo muy cómoda delante de la cámara, ¿no?, que era algo que yo antes nunca había hecho como arquitecta. Siempre cuando había hecho comunicación era, bueno, pues entrevistando a arquitectos o arquitectas o escribiendo artículos sobre arquitectura o, bueno, incluso trabajando en, estuve trabajando un año en Itinerant Office que es una oficina que se encarga sobre todo también de la divulgación, de la comunicación y estuvimos organizando festivales sobre arquitectura, o sea, esta parte me parece muy interesante. Muy necesaria. Sí, la verdad que fue también para mí un aprendizaje, ¿no?, y un lugar interesante también de cómo comunicar la arquitectura también desde la cercanía, ¿no?, no desde la cosa de escribir en casa, ¿no?, y mandar el artículo y que se publique o hacer una entrevista y tal, sino de repente en el aquí y en el ahora, ¿no?, en la cosa como más también cercana y fue muy interesante también como experiencia. Pero ahora que ya he probado esta parte, ¿no?, de estar delante de la cámara, no como actriz, sino como arquitecta y poder compartir pues cosas que me apasionan, cosas que conocía, cosas que no conocía, ¿no?, y poder también compartirlo con un público muy amplio, ¿no?, pues es muy interesante y sobre todo que también estoy aprendiendo muchísimo, que eso es lo que a mí me pone también más ilusionada, ¿no?, y con más ganas de seguir con este tipo de proyectos. Y yo creo que es lo mejor que te sacas de la escuela, o yo por lo menos en mi experiencia, las ganas de aprender constantemente. Y ya para terminar, ¿cómo ves la salud de la arquitectura en estos momentos y hacia dónde te gustaría que fuera? La arquitectura, por supuesto. Sí, bueno, creo que por lo menos en mi experiencia más cercana cada vez hay una conciencia más fuerte de las consecuencias que tienen nuestros actos, ¿no?, como arquitectos y como ciudadanos, como personas en general, ¿no? Y a mí me ha sorprendido gratamente que las últimas obras que he hecho me han hablado de cuestiones como aerotermia, como suelo radiante que es más eficiente que otro tipo de calefacción. O sea, yo creo que ya se está llegando a una serie de conceptos y de cuestiones, ¿no?, como aislar bien las casas para no tener pérdidas. O sea, y esto no es algo que yo he tenido que hacer en una gran pedagogía, en algunas ocasiones sí, pero creo que ya las propias personas que se plantean construirse una casa o reformar su propia vivienda ya empiezan a hablar de unos términos que quiere decir que, bueno, parece que la arquitectura también puede poner su grano de arena en que el planeta pues no se vaya a la mierda mañana y quizá un poco más tarde, ¿no?, porque ya vamos bastante tarde en ese sentido. Y creo que, bueno, afortunadamente se está hablando más del tema y se está poniendo en práctica, pero aún queda mucho por hacer. Queda mucho por hacer a nivel, pues sí, de los materiales que utilizamos, de los recursos que utilizamos a la hora de construir, ¿no?, y en ese sentido, bueno, afortunadamente se habla más y podemos hacer más, ¿no? Es verdad que habría que también hablar con las instituciones, ¿no?, y que quizá ayudasen también a que esto sea posible, ¿no?, y que todo el mundo pueda hacer este tipo de acciones porque poner aerotermia no es barato, cambiar ventanas no es barato, aislar suelos y techos y paredes no es barato y es algo que creo que, bueno, desde los ayuntamientos, desde las comunidades, desde los gobiernos, pues estaría muy bien que esto se empezara, bueno, a ayudar, ¿no?, a fomentar y a subvencionar, ¿no?, como se están subvencionando otras actuaciones muy importantes también de accesibilidad y demás. Pero en cuanto a la salud de la arquitectura, yo también hablaría de una cuestión que creo que es muy importante y es también cómo nos tratamos los arquitectos sobre todo en el mundo laboral y el tema de los becarios, por ejemplo, y de las becares a mí me preocupa mucho. Yo he sido becaria y en algunos trabajos pues me han tratado mejor y en otros me han tratado peor a nivel, hablo de sueldo y a nivel de exigencias y demás y creo que es algo que no está resuelto por lo que tengo entendido y creo que creo que es muy grave, muy grave porque nos machacamos demasiado, creo que durante la propia carrera ya hay un nivel de exigencia que me parece absolutamente absurdo porque no hay que sufrir tanto, de verdad lo digo, no hay que sufrir en general, hay que intentar sufrir lo menos posible y menos cuando estamos haciendo una disciplina para mí tan bonita y donde la creatividad debería de ser lo primero y no se puede crear y no se puede trabajar con ese nivel de estrés, de agobio y de machaque, eso debería de cambiar en la escuela pero es que luego sales de la escuela y se perpetúan ese tipo de machaques en el mundo laboral y me parece muy grave que grandes estudios sobre todo porque los pequeños para mí no tienen disculpa tampoco porque yo cuando he trabajado y he tenido que hacer frente a obras me lo he comido y me lo he guisado yo porque yo no puedo pagar a nadie para que me haga el trabajo y no se me ocurriría contratar a una persona y no pagarle ni un solo duro por hacer lo que fuera, o sea, yo solo llamo a gente cuando le puedo pagar algo que para mí es digno y para esa persona es digno también pero sobre todo grandes estudios que están absolutamente forrados de dinero estén explotando porque esa es la palabra a jóvenes arquitectos y arquitectas que están ahí como recién salidos de la carrera me parece algo terrible y quizá si empezásemos a cuidar esas cosas también podríamos empezar a hacer una arquitectura más amable si fuéramos más amables entre nosotros creo que en general todo funcionaría mucho mejor porque está ahí un poco la base yo creo en cómo nos tratamos los seres humanos y si no somos capaces de tratarnos bien a nosotros pues no vamos a ser capaces de tratar bien nuestro entorno y otros seres no humanos que nos rodean entonces bueno espero que por ahí también empecemos ya a tomar medidas y también se está hablando pero quizá no es como lo más urgente creo que no está siendo lo más urgente y debería de serlo sí además me ha gustado mucho tu reflexión esta me ha gustado porque es que es verdad si no somos capaces de tratar bien a este que es de nuestro equipo coño cómo vamos a tratar bien al medio ambiente al cliente al aparejador al no sé cuánto sí es verdad eso está silenciado pero bueno que gracias a Dios tenemos a gente como en Twitter como Echarte y tal que la que visibilizan tipo ofertas de trabajo que parecen de una secta coño que no parecen para para becario sí 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 recuerdo una en concreto de no sé de quién era que ofrecía un ambiente muy amigable y café gratis ¿no? como bueno eso ya lo tengo en mi casa gracias exactamente ay por Dios bueno Leonor muchísimas gracias y espero que nos informes cuando salga el documental este de los parques porque para darle difusión desde el blog sí por favor yo estoy deseando estrenarlo la verdad de verdad que sí la más la más interesada porque es algo que está siendo largo y yo en cuanto salga de verdad os lo mando porque me encantaría que lo vierais y bueno y que se pueda ver lo más posible muy bien pues muchísimas gracias y nada te seguimos en la 2 gracias gracias a vosotros por la invitación no 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 no